Las 3 y 6 minutos de la tarde, las 2 y 6 en Canarias. Juan Pablo Polverinos, buenas tardes. ¿Qué tal Dieter? Buenas tardes. ¿Te parece que empecemos ya? Como me has dicho, que dejara sonar un poquito la música, que la dejara respirar. Hace mucho que no escuchábamos el estribillo, hombre. Sí, vamos, que tú hoy de fútbol quieres hablar poquito y no me extrañas. No, no, no. Sergio Valentín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Daniel Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Dani no vino ayer, viene hoy. No, pero puedes preguntar todo lo de ayer. Correcto, está bien, está bien. Además, esperaba una llamada telefónica, que no surgió. Sí, no sé, te ibas a llamar, pero dijeron que estabas compungido, no sé qué, que en este momento no podías atendernos. Por cierto, yo hoy espero una llamada. Pues si Juanma Rodríguez Cortés, que le he dicho, si quieres venir hoy y enfrentarte Isidoro San José cara a cara, lo puedes hacer. Isidoro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Juanma no está, se ha buscado una excusilla fácil y tal, y le he dicho, bueno, tú mismo, recibirás lo tuyo también. Bien, ayer Juanma quizás... Bueno, por cierto, ¿te acuerdas que te dije que era un partido trampa, Juan Pablo, y te reíste de mí? Correcto. En fin, la trampa fue... Lo que pasa es que sabes qué sucede. Que la alineación de Zidane lo convirtió en trampa. No, que lo que no esperas es tener al enemigo en el banquillo. Hombre, ene. Tener al causante de los males del Madrid en el banquillo. Pero enemigo es una palabra muy fea. Bueno, vale, ayer tener a Zidane en el banquillo organizando tan mal, tan rematadamente mal al equipo. Eso es lo que yo no esperaba, porque yo del Madrid siempre espero lo mejor. ¿Qué te pareció...? O sea, cuando viste el once inicial, el 4-2-4 de Zidane, ¿qué se te pasó por la cabeza, Isidoro? Pues se me pasó descompensación, así, directamente. O sea, el equipo está teniendo problemas para tener la pelota en exceso y manejar el centro del campo y ser el dueño en esa parte del campo, como para sacar cuatro jugadores que no solamente te hacen... A ver, no son los responsables, evidentemente, pero no solamente el Real Madrid estaba descompensado en ataque. Es que por muchos delanteros que quiera sacar, al final el exceso es perjudicial. Sino que en defensa también sufrimos. O sea, un equipo que, en teoría, es infinitamente inferior al Madrid, nos hizo mucho daño, muchísimo daño. Había unos espacios brutales desde el medio campo hacia nuestra defensa. Yo creo que el planteamiento no es... No estoy con Juan Pablo, no me atrevo a decir que el enemigo está ahí, pero yo creo que se equivocó ayer. Zidane se equivoca probablemente con esas críticas que hay de que debe de jugar Morata, de que Benzema no está bien y tal. Y por no dar el brazo a torcer en ninguna de las dos formas, dar a unos razón y quitársela a otros, hizo ayer lo que, bueno, pues a los Salomón, ¿no? ¿Peligro al puesto de James si se lo va a poner Isco, si sigue las cosas así, o James, de Keylor? Es que yo creo que hay jugadores suficientes contra el equipo que jugaba ayer el Real Madrid como para no hacer esa alineación tan, desde mi punto de vista, tan absurda, ¿no? Y mira que quiero que juegue Morata y mira que me gusta Benzema. Además, no solamente en el planteamiento creo que se equivoca. Yo creo que... ¿Por qué siempre los cambios son los mismos? A ver, ayer Benzema no estaban haciendo un partido excepcional, pero yo creo que era de lo más pulcro que tenía el equipo. Benzema estaba, bueno, haciendo lo que... Lo que viene haciendo últimamente, ¿eh? Bueno, pero pues imagínate lo que harían los demás. O sea, yo de verdad, y no voy en contra de nadie, pero alguien tiene que dar un puñetazo a la mesa y de una forma racional empezar a quitar a la gente que no aporta. Sergio, ayer nos diste una alineación, pero ya decíamos que con Zidane ya podemos, lo podemos decir claramente, ya con Zidane nunca se sabe. Nunca se sabe, porque cuando crees que va a sacar a Isco, pues saca a James, a Isco y a... Cuando crees que... 4-4-2. Mi pregunta es, poniéndome desde la realidad, Zidane sabe más de fútbol que yo, por ejemplo, y que de esta mesa, excepto Isidoro, que el resto. Si todos lo vemos tan claro y al final el resultado y el juego nos da la razón, ¿por qué Zidane hizo lo que hizo ayer? Porque me dicen, Juan Pablo, nos dicen que en la planta noble del Madrid hay enfado y cabreo con lo que se vio ayer. O sea, que ni siquiera es que te digan, no, es que Florentino le ha dicho a Zidane que jueguen los cuatro. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hizo ayer eso? Es un experimento... O sea, él pensaba que antes... Fue por exceso de confianza de Zidane que pensó, si necesito meter muchos goles, pues voy a sacar a cuatro, bueno, que hubiera sacado ya a seis delanteros, a Mariano y a Lucas también. ¿Por qué? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué hace eso? A mí ayer se me ocurrían dos teorías. La primera es porque considera que es la mejor vía para golear al Legia y la segunda, que es la que creo que piensa Isi por su respuesta inicial, por contentar al mayor número de jugadores dentro de la plantilla. Porque como Benzema y Morata no acaban de decidirse por ninguno de los dos, pues ¿qué hago? Contento a los dos y como no puedo quitar a Bello y a Cristiano, pongo a los cuatro. La segunda respuesta, que es la que ha dado Isi, a mí es la que más me preocuparía si fuera una aficionado del Real Madrid, porque busca el bien individual de algunos jugadores por encima del bien colectivo que es el Real Madrid. ¿Por qué lo hace? A mí ya deja de sorprenderme, porque en los últimos cuatro partidos hay tres errores, a mi modo de ver, importantes por parte de Zidane, con todo el respeto que le tengo, porque para eso es el entrenador que ha ganado la última Champions League. Pero en el partido ante el Legia, en el Santiago Bernabéu, a todos también nos sorprendió, sacando a Kroos, a James y a Sensio en el centro del campo, con las consecuencias que tuvo en el Bernabéu ante el Legia, que fue un aviso. Zidane dijo que era solo para un partido, porque buscaba golear, pese a que se había visto que el equipo estaba roto. Y lejos de aprender de ese error, yo creo que ha profundizado en ese error, porque ha prescindido en un centro del campo con tres jugadores ofensivos a dos jugadores en el centro del campo y cuatro delanteros. Yo me preguntaba en la crónica que si Zidane es un entrenador que domine las tácticas. Y yo creo que la pregunta es lícita, porque nos está dejando serias dudas. Ante el Athletic de Bilbao, también con el cambio de Isco, también nos demostró que a lo mejor todos nos equivocamos o él se equivoca, porque todos coincidimos siempre en el mismo análisis. A ver, Juan Pablo, Dani, que os quiero escuchar antes de convocar a los oyentes, porque quiero escuchar a Juanma, pero también quiero escuchar a... ¿A qué, Juanma? ¿El ausente? A Juanma el ausente. El silente. Juanma el ausente hoy, pero quiero escuchar sobre todo también a la audiencia. Los oyentes no se esconden, así que seguramente habrá más de un madridista que esté algo descontento. Igual hay alguno que te dice que llevan 27 partidos sin perder. Y a lo mejor hay alguno al que le ha sentado mal que tú digas que el enemigo en el banquillo es Zidane. También. Pues si como quiere diter alguno de los oyentes, pero para sacudirme... Obe, es que no van a llamar solo en la línea que estamos diciendo nosotros. Los oyentes deben saber que llegará un momento en el que diter muestre su opinión y también podrán ponerse... Pero si yo la he mostrado, ahora me ha parecido excesivo lo del enemigo del Madrid es estar en el banquillo. Hay más de uno que pensará que lo de ayer fue... Puedes corregir. Puedes corregir. ¿Quieres cambiar la palabra de enemigo? Sí, sí. Lo que digo ya... Que no, matízalo, hombre. Que Zidane se equivocó gravemente. Bueno, antes los oyentes, que son los que hacen este programa y los que lo construyen día a día. 91-573-9725. 9-1-5-7-3-9-7-2-5. Además, hoy la satisfacción es doble. Porque uno puede poner a caldo al Real Madrid si es que se va a sentir más tranquilo, etcétera, etcétera. Y además entra en el sorteo de un lote de ibéricos de tu jamón directo. Si se llama para no poner a caldo al Madrid, también se le da paso, ¿eh? Vamos a ver. Vale, es verdad. Pero bueno, no creo que haya... Aunque lo que quieres decir es que con los ibéricos de tu jamón directo se puede hacer un buen caldo. Se puede hacer también un buen caldo. Y un picadillo. Haz picadillo a Zidane. Bueno, no, no, no. Yo lo único que quiero decir es que espero y deseo que Zinedine Zidane no esté siendo víctima de querer ser políticamente correcto con toda la plantilla porque eso a la larga genera una enorme cantidad de problemas a la hora de gestionar cualquier equipo. Y no solamente hablo de un equipo de fútbol. Hablo de cualquier organización. Al final, Zinedine Zidane se te va a tener que guiar por los resultados. Y llegará un momento en el que el Madrid pierda. Y Zidane y el Madrid están recorriendo, a mi juicio, o bordeando una línea muy, muy, muy fina. Que muchas veces es tan fina que a veces es imperceptible. Que es la que separa el que la afición, la plantilla, etcétera, etcétera, te respete y en la que empieza a haber un run run en el Bernabéu. Zidane debería, porque como perdamos dos partidos, como perdamos dos partidos... Primero hay que perderlos. Primero hay que perderlos. Pero también te pierdes dos partidos en el grupo, está eliminado. También te digo, no, 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 no. No digo en el grupo, Dani. Ya sé que es tu deseo, pero no lo digo en el grupo. No, 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 no. No lo digo en el grupo. Pero digo que cuando haya... Si hay run run en el Madrid y las cosas van muy bien, se hará mucho más fuerte cuando las cosas vayan mal. y me gustará ver cómo gestiona una crisis Zidane en el momento en el que Madrid pierda, que tiene que perder, porque todos los equipos tienen baches en esta temporada. Enseguida escuchamos cómo se ha visto el partido de ayer desde el tendido culé, Dani. Pero... Sí, tenemos un oyente. Bueno, el primero que llama, no el primer oyente. No, es verdad. El primero que ha... Más bien el primero no. Esto ha sido como el piso de Ramón Espinar. De los que han llamado ha habido un no a dedo, que es el que Laura Pons ha puesto en primer lugar. Don Juan Manuel Rodríguez en Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Por alusiones, ¿tiene usted algo que decir? Bueno, no siento mucho. Es que tengo un problema... No es un problema grave. Tengo un problema médico y no he podido escuchar... He sufrido una interpelación vía WhatsApp del señor Polvorinos y de ahí ha sido precisamente el que llamara. ¿Qué le has puesto? Esa parte le ha puesto llama al programa, cobarde. Juan Pablo, bueno, a ti, cobarde. A Zidane, enemigo del Madrid. Está hoy que se sale Pipita Polvorinos. No, Juanma, simplemente es que si ayer censuraste a los que alertaban sobre lo que podía pasar con el Madrid, después de lo que viste ayer, ¿estás igual de tranquilo? Bueno, no, no, no. Yo no estoy tranquilo con lo que pasó ayer. He escuchado el tramo final de lo que ha dicho Juan Pablo y hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras cosas en las que no. Es decir, a mí, pues... Y además lo advirtió Sergio Valentín como tantos otros. A mí también, vamos. No quiero decir, no me lo tuvo que advertir. A mí también me sorprendió el once titular que planteó Zinedine Zidane, ¿no? Pero, salvo que yo haya visto otro partido y salvo mejor opinión vuestra, por supuesto, yo no vi que esos presagios de que el equipo con ese once se iba a desconectar o a descoser inmediatamente fueran así. Yo creo que el Madrid aguantó razonablemente bien la primera parte y sí es verdad, sin embargo, que el equipo se fue diluyendo poco a poco de un modo imperceptible hasta que de repente miramos al marcador y reflejamos 3-2 y como decía Dani, perdiendo en Portugal, pues estaba incluso en peligro la clasificación para octavo de final, ¿no? A mí no me gustó el once. Yo creo que si fue un experimento fue un experimento fallido, absolutamente fallido. Yo no lo habría hecho. No lo habría hecho. Creo que era un campo pues para firmarse en la primera posición del grupo y para tener más tranquilidad y para poder pensar en otras cosas, ¿no? Sin embargo, pues ahora estamos pendientes de dos partidos, ¿no? No sé qué pretendió Zidane. No lo sé, la verdad. No sé qué pretendió con ese once. Dice que es un once o un sistema que se había trabajado en pretemporada. Ayer por la noche tratamos de recordar y la verdad es que no acercamos a adivinar cuándo había trabajado en pretemporada el Real Madrid con este once y le salió mal y creo que de eso tiene que tratar de sacar conclusiones. Lo que pasa es que mi terror no viene tanto por el partido de ayer sino porque yo creo que tres meses después este partido lo hemos visto ya en otras ocasiones y Zidane y los jugadores o Zidane o los jugadores no acaban de sacar conclusiones porque este partido lo vimos contra el Villarreal, contra la Unión Deportiva a las palmas, contra el Alavés en casa y veo que no se sacan conclusiones y sobre todo veo que en quince días pues el Real Madrid visita al Calderón y ese sí es un partido importante y ante un equipo complicado. Bueno, Juanma, te dejamos que te cures la madriditis aunque nos has puesto ya la alerta sobre no el partido de ayer sino sobre lo que puede pasar en el Calderón. Claro, que si saca ahí un 4-2-4 entonces sí que nos íbamos a reír. Un abrazo, Juanma. Venga, un abrazo muy fuerte especialmente a Juan Pablo. Otro para ti, Juanma. Vamos a escuchar lo que dijo Zidane sobre el 4-2-4. ¿Qué buscaba? Ganar el partido. Contra dos con dos delanteros pero era como un 4-4-2 más que más que un 4-2-4 porque puede parecer que era eso pero pero al final es un 4-4-2 nos ha salido bien la parte de la primera de la primera parte. Noto por las palabras de Zidane y ayer lo comentaba lo comentaban Sergio lo comentaba yo y Juanma en el programa que no se le nota no hay nada de autocrítica no se le nota preocupado que lo estará evidentemente porque yo creo que él lleva Bueno, ayer dijo que se equivocó él pero no sé por el tono de las palabras es como bueno, pues yo buscaba esto buscaba ganar el partido como es como si supiera que esto simplemente es un camino que hay que recorrer para llegar a mayo y ganar títulos porque hay que ir por ese camino no, digo que es un camino es un partido es que hay que jugar claro pero yo creo yo saco la conclusión no hay que jugarlos de esta manera no, pero escúchame Sergio antes de que te exaltes no, no, estoy muy tranquilo mi idea no, es más tranquilo está Zidane a ti te veo exaltado es como si Zidane está tranquilo la parte central en la que estamos ahora las pasas canutas pero al final el bueno se lleva la buena porque si no no lo entiendo de verdad pero y lo sabe Isidoro mejor que nadie en esta mesa es que en Europa por supuesto en ningún sitio con la camiseta se gana a nadie hay que jugar un partido pero Zidane yo creo que saca este once ayer o por lo menos me da la sensación porque bueno, es en Varsovia en Legia sin público va a ser un partido para buscar goles porque el Dortmund había metido seis y no se juega mejor con más delanteros o se llega más a portería con más delanteros es como si el partido de ayer fuera bueno, voy a poner este once a ver si conseguimos golear porque va a ser un rival no estoy convencido que sea ni siquiera por eso porque si fuera por eso todavía habría pecado a lo mejor de soberbia es que no sé si lo ha recordado Sergio Juanma antes hay un partido en el que yendo a por el partido porque le iban mal las cosas hace el famoso 4-2-4 y cuando hace el cambio y tiene que meter creo que es a Kovacic por Isco el Real Madrid con un tipo menos ofensivo recupera antes el balón y ve que con un 4-3 un 4-4-2 casi la presión le hace llegar antes a portería con lo cual no entiendo también es verdad que tenemos que creer a Zidane cuando dice nosotros podemos observar un partido y yo creo que no es así pero Zidane lo sabe mejor que nosotros porque es entrenador Zidane dice que empieza el partido con 4-4-2 porque Bale y Morata se escorran a las bandas pero que espera que yo los 20 primeros minutos del partido fui a decirle a Sergio es verdad que están escorrados y parece que ayudan en el centro del campo claro porque es una sensación que me dio claro 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 una cosa es donde tú pongas a los jugadores inicialmente que Zidane puede decir es un 4-4-2 pero son 4 delanteros cuya tendencia a lo largo de un partido que da igual que no os metáis en la nomenclatura del 4-2-4 que no pero escucha que los de arriba eran 4 y no bajaban claro pero que escucha que los 4 delanteros tienden al final ante el Legia y más con un 0-2 a dejar de bajar a ayudar a los compañeros porque ya pasa en partidos habituales no va a pasar ante el Legia cuando vas ganando pero es más Isidoro Zidane dice no no yo quería un 4-4-2 porque puse a Bale y a Morata escorrados a las bandas efectivamente el 4 de arriba es uno a la izquierda y otro a la derecha claro es que es así a mí eso me suena como si yo me voy a meter en un pantalón de la talla 30 es imposible me lo podré abrochar al principio pero al final revienta yo entiendo este planteamiento cuando el partido se te pone feo y falta media hora y tienes que arriesgar y decir bueno quito un defensa y meto 4 delanteros eso lo entiendo porque si tienes que ganar el partido pero que necesidad tienes de además oye si el Madrid viniese de hacer una racha que no gana partidos te digo oye pues fenomenal saca cambia porque no está bien pero el Madrid lleva 26 o con este 27 sin perder que ya es bueno es que ayer estuvimos a punto de perder el partido o sea es que no es solamente el empate es que en un momento determinado estábamos con el agua al cuello y teníamos que sí o sí ganar los dos partidos no solamente para ser primero sino para clasificarnos con lo cual es complicado entonces el planteamiento por ganar el partido a mí no me vale o sea quiero ganar el partido coño tienes un equipo con tres delanteros que son la mejor delantera del mundo o la más goleadora tienes necesidad meter un cuarto para alterar el funcionamiento habitual del equipo pues yo creo que ahí se equivoca es un hecho Isidoro que desde hace mucho tiempo en el Madrid no juegan los mejores o los que mejor están eso sí es una duda es una duda la que tenemos yo me meto entre los que la tienen que evidentemente Zidane a lo mejor está buscando que los tres jugadores que están arriba son los que le van a dar los títulos y está buscando que estén mejor yo creo que es también un hecho pero lo que tú no puedes hacer es intentar contentar a todo el mundo no se puede estar contento hacer eso en un equipo de fútbol yo lo entiendo porque ni ni que me manda un mensaje un amigo ni a la hora de hacer un gobierno si tú para elegir a los ministros y ministras quieres contentar a todo el mundo ya está hecho Díter quieres contentar a todo el mundo al final al final te pones el 4-2-4 y te dejas fuera lo importante pero no habrá dos ministros de exteriores que es lo que pasó ayer se puede intentar contentar a todos con cierto sentido por ejemplo déjame que me explique por ejemplo tienes a Morata descontento entre comillas pues a lo mejor ayer le puedes poner de titular ante el Legia y luego ante el Leganés vuelves a poner a Benzema muy bien pero manteniendo los tres y tienes cierto sentido en cuanto a que juegas solo con tres delanteros y puedes intentar contentar a este jugador que no está descontento lo que no puedes hacer es contentar a todos perjudicando a todo el equipo con una táctica que no tiene a mi modo de ver ningún sentido entonces contentar a todos se ha demostrado que sí que se puede hacer pero con cierta cabeza yo entiendo yo entiendo Juan Pablo porque al final en una en un equipo de fútbol como en una redacción como en una empresa en una fábrica lo que fuere contentar a todo el mundo es muy difícil porque todo el mundo aspira a lo más es decir si Acospedal ya es hora ya sea de Santa María a las dos hoy Mariano Rajoy no va a poder contentar lo siento mucho a una de las dos los va a contentar más con lo cual perjudicará a la otra pero el partido de ayer no es la final de la Champions en la que todo el mundo quiere jugar que esto es una temporada entonces pones a Morata y le contentas ayer pero cuando no le pones frente al Leganés pues contentas a Benzema pero yo me vuelvo perdóname Dani es que mi teoría que es la que choca frontalmente con Luis con las rotaciones y que me ratifico en ella es decir las rotaciones ayer sacas a Morata que no juega habitualmente de titular en un esquema además fuera de lo habitual sacas a Contrao que está como está recuperando integrándose en una defensa que tampoco es la habitual y con un jugador a mí Varane me está sorprendiendo desgraciadamente negativamente no está bien era un jugador con una proyección brutal y parece ser no sé si tiene algún problema bueno vamos a seguir hablando de esto y ahora de los jugadores y por cierto que parece que solo las malas noticias son noticia el Sevilla golea 4-0 y va bien en Liga y bien en Champions también hablaremos de eso aquí en Fútbol de Radio Fútbol es Radio un cartílago lesionado inflamado o dañado provoca dolor limitación del movimiento e incluso conduce a daños articulares y deformidades Artifin de mundo natural ayuda a mantener los cartílagos sanos para su buen funcionamiento gracias a su aporte de vitamina C y cúrcuma inhibe los factores que desencadenan el deterioro y envejecimiento articular no pares evita lesiones y dolores articulares con Artifin de mundo natural dolor crónico en la espalda calambres en los glúteos hormigueos en las piernas ciática lumbago todas esas molestias ya son cosa del pasado EHS trae en exclusiva Actívate el único método realmente natural inmediato y eficaz contra el dolor este nuevo sistema de acupresión elimina de forma inmediata y definitiva todo tipo de dolores ciática lumbago fibromialgia colócalo por debajo de una de tus rodillas y ajustalo firmemente no puede ser más sencillo cómodo y discreto incluso podrás llevar Actívate debajo de tu ropa mientras estás trabajando o haces ejercicio su almohadilla patentada ejerce presión en el punto exacto y libera la tensión muscular acumulada de forma inmediata el dolor desaparece por completo olvídate de recurrir a inyecciones medicamentos o costosas sesiones de acupuntura que solo camuflan el dolor estás a una llamada de distancia de eliminarlo para siempre llévate a casa Actívate por tan solo el precio que aparece en pantalla llama ya no dejes pasar esta oportunidad única que solo encontrarás aquí en EHS recupera tu vida con Actívate tu mejor aliado contra el dolor en EHS en EHS en EHS Fútbol es radio Las tres y media de la tarde, las dos y media en Canarias Quieren ustedes llamar a este programa 91 573 9725 Si quieren hacer alguna llamada Un poco más privada, por ejemplo desde Moncloa Algunos de los que estamos en esta mesa Para eso nos tienen que llevar al teléfono móvil Ahora se lo damos en antena Empezamos por el de Dani, luego el de Isidoro, Juan Pablo, Sergio Y el de un servidor El teléfono de fútbol es radio Muy activo, porque se ve que cuando Ayer la gente vio el partido Pues estaba esperando hasta hoy para compartir Lo que sintió con nosotros Recordemos, el Sevilla de San Paoli ¿En qué puesto va de liga? Me parece que tercero No, cuarto Empatado con Atlético, pero cuarto por los goles Y no se clasificó ayer ya directamente Para La siguiente ronda Incluso primero De milagro Porque en el otro partido ¿Qué sucedió? En la Juve empató a uno Ante el Lyon ¿Con alguna jugada que queréis destacar? Un fallo de Higuaín Hombre, pues podíais haber dicho Que metió un gol a Higuaín ¿No, Juan Pablo? Deja de escribir a Rajoy Está por encima de ese comentario Está por encima de este comentario Yo el otro día El otro día Que le dio la victoria Por cierto Que el otro día le dio la victoria Higuaín A la Juve Sobre el Nápoles Y no celebró el gol Sí, por miedo De respeto Sí, por miedo Y vamos a ver lo que pasa en el partido de vuelta Que yo creo que ni va Y ayer marcó Pero es verdad que falló Bueno, y el Madrid está ahora mismo segundo Sí, con cinco puntos de ventaja Con cinco puntos de ventaja Tiene tres el Sporting, ocho el Madrid Bueno Pero si pierde en Lisboa Si empata en Lisboa Fuera Y el Madrid además tiene que ir a ganar Porque todavía puede ganar el primer puesto de grupo Con el Dortmund Que por cierto Ahora hablamos del segundo ¿Qué cálculos son esos de que a lo mejor al Madrid Yo Bueno, que ahora le viene mejor El Madrid tiene que quedar primero Por supuesto Y tiene que ser una mala noticia Para los que queden segundo de su grupo Pero que ahora es mejor ser segundo o primero Primero, ahora mismo ¿Por qué? Pues porque hay equipos que en teoría Van a certificar el primer puesto de grupo Que al Madrid no le pueden tocar en octavos Y el Madrid queda segundo Ahora mira El Atleti va a quedar primero de su grupo seguramente El Sevilla seguramente Espera, pero entonces Si el Atleti queda primero Nos libramos del Del Atleti No, no Del Atleti y del Bayern De los tres De los tres No, no En la primera, en octavos No, pero digo ya Pero si el Madrid quedara segundo Y el Atlético quedara segundo El Real Madrid se podría cruzar Con el Bayern de Múnich Pero si el Atlético de Madrid queda primero El Real Madrid no se puede cruzar con el Atleti Pero tampoco con el Bayern Que quedaría segundo Si el Sevilla queda primero También te invitas a la Juve Que quedará segundo Si el Barcelona queda primero Te invitas al Manchester City Quieres segundo Entonces ahora mismo al Madrid Se puede quitar ¿Crees que ayer era una buena táctica de Zidane? Va a quedar exento Vamos Va a quedar exento Creo que no haga aposta Pero que ahora Zidane ¿Qué estratega? Por eso estaba tranquilo ¿A por dónde? ¿Cuál es la vela? A por la trigésima Hay que jugar para ser primero Pero luego Después del último partido De la competición Tú ves Ah, pues mira Ha sido mejor ser segundo Que ser primero Pero eso tiene que ser la carambola No el objetivo Totalmente Y ojo Que a lo mejor En la última jornada O en la penúltima Todos los segundos Voltean Y quedan primero Y luego al final te sale mal A ver, Marta, nuestra realizadora Creo que tenemos las declaraciones de Zidane Sobre la falta de intensidad De sus jugadores El latiguillo de siempre Partido raro Complicado Pero bueno Es que Nos ha faltado un poco de todo Un poco de intensidad Un poco de movimiento Un poco de Un poco de ganas Bueno Pero Es así A veces puede pasar un partido así Raro Como ha sido hoy A ver Yo cuando tengo que sacar el látigo Con los jugadores Sabéis que digo Lo digo y además con nombres y apellidos Yo creo que ayer estuvo mal tal Oye Yo ayer no vi Que el problema Fuera la falta de intensidad De los jugadores Yo lo que vi Es que hubo muchos jugadores Que se metieron una paliza tremenda Porque estaban En una posición Muy adelantada Y luego tenían que bajar A pedir el balón O incluso a defender Y vi a jugadores Que estaban en la defensa Y que tenían Todo un carril por delante Porque al otro Al que tenían por delante Lo tenían que ver Con los telestéricos Porque si no No veían el número Es un auténtico milagro Que Kroos y Kovacic No fueran Los que más Los que más corrieron En el partido Bueno Ahí es un milagro Que a Kovacic No lo tuvieran que sacar En ambulancia Porque tuvo que recorrer 20 kilómetros El solo Entonces Chico Esto de poner un 4-2-4 Y luego echarle la culpa A los jugadores Es verdad que hay algunos Que corrieron más que otros Pero A mí no me preocupa tanto Lo que dice Zidane En este partido Que yo creo que Que es cierto Así Tú dices que no A mí me parece que al Madrid Le falta intensidad Pero no en este partido Y no es la primera vez Que a Zidane le oigo decir eso Tanto de intensidad Como de ganas Como de movimiento Yo creo que el que tiene La solución El que tiene la posibilidad De cambiar eso Es Zidane A mí me duele Pero comparativamente hablando Te digo Yo no veo El Atlético de Madrid Jugará mejor o peor Pero la intensidad Es lo único Que no le falta a ese equipo ¿Por qué? Porque no lo consiente Quien lo tiene que consentir El jugador que se duerme Jugador que es reemplazado Jugador que no juega Y eso es lo que tiene que hacer Verdaderamente Con la plantilla Que tiene el Real Madrid Si es que aunque te equivoques Vas a acertar Dite Aunque te equivoques Aciertas O sea Dices el once Con los ojos zapados Y tocando a los jugadores Y seguro que ganan los partidos Porque tiene una plantilla brutal Ahora Hay que hacerla Que saque todo lo que tiene Esa plantilla Yo creo que ayer No es un día Para que Zidane Diga que faltó intensidad Es un día más Para que hiciera Lo que hizo Simeón el martes Que es Asumir ciertas responsabilidades Pero ayer Zidane no lo hizo No dijo Me he equivocado Así lo dijo un poquito ¿No? Luego Por lo que yo sé En el vestuario Él asumió parte de culpa En cómo se preparó el partido Pero también les dijo A los jugadores Que se había demostrado Ante el Legia Que si no son equipo Pueden sufrir ante cualquiera Eso es a mí Lo que me consta Pero públicamente El escuchar estas palabras Después de lo que hizo Zidane Me chirría Me chirría bastante Porque suena ya A latiguillo No creo que ayer Fuera falta de intensidad Porque Kroos y Kovacic Se mataron en el centro del campo Y los cuatro de arriba Dime si No perdóname Un lapsus O sea No es falta de intensidad Porque el Madrid Nos tiene acostumbrados A esta intensidad Y ya Cuando corre así Parece que está haciendo Lo que debe Y yo creo que A lo largo de todo Lo que estamos viendo De temporada Le ha faltado ese plus De intensidad Que creo que debe de tener Sí, pero yo estoy un poco En la línea de Sergio De decir Mira, hoy estamos viendo En televisión Imágenes en las que se ve A los del Lecce de Varsovia Cuando meten los goles Y a muchos jugadores Mirando Ya, pero Es que son jugadores Que se estaban dando Una panzada a correr Una panzada a correr Morata, por ejemplo Que yo bajaba hoy con el coche Bien prontito Con Juan Pablo A la tertulia de Federico Y Federico le ha atizado a Morata Juan Pablo se ha reído Lo que pasa es que luego Como le ha atizado a Higuaín Me he reído yo Esto es así El fútbol va por barrios O no, Polvorino Cierto, es verdad Bueno, pues Morata ayer ¿Qué hizo? Morata ayer no hizo nada Nada más que correr Correr y correr Que una vez se le veía corriendo Como un pollo sin cabeza Por la derecha Porque no sabía Si tenía que cubrir La banda de Bale Y la otra por la izquierda Porque no sabía Si tenía que cubrir La banda de Cristiano Y luego intentaba Estar en punta con Benzema Gareth Bale Ayer también Estuvo corriendo mucho Benzema Pero si no hay que Se ofreció A veces no es solo correr Es correr de manera inteligente Y que los jugadores Tengan claro Cuál es su posición A la hora de defender Y ayer veías Que eso está bien Cierta espontaneidad Una vez por la derecha Bale Otra vez por la izquierda Otra vez por el centro Pero a la hora de defender Isidoro lo sabrá mejor Cada jugador Tiene que saber Cuál es su papel Cuál es su ubicación En el terreno Hombre probablemente De defender más Que de atacar Porque de atacar Es más aleatorio Pero yo creo Que el problema Del Madrid Es que si además De que no sabes Hacia dónde juegas Hacia dónde corres Te meten en una estructura Que nunca has jugado Nada más Que cuando vas perdiendo O sea El cuatro delanteros Sí que ha jugado El Real Madrid Pero cuando Tiene la necesidad Imperiosa De marcar goles O cuando Va a 4-0 Y quiere seguir Marcando goles Pero nunca Al principio de un partido Entonces ¿Qué hago? ¿Dónde me pongo? O sea Es lo que yo te decía Lo coges con pinzas Los colocas a los jugadores En una posición inicial Pero automáticamente El jugador tiende a irse A su posición natural A lo que sabe hacer Habitualmente Es que se empezó jugando Con un 4-2-4 Que no se domina Y se terminó jugando Con un 3-4-3 Que no se había utilizado Con lo cual La primera parte Y la última parte Del partido Bueno El 85% Del partido Y el último 15% Es decir Todo el partido Se estuvo con un sistema Ante el Athletic De Bilbao Se batió el récord De centros al área Desde los dos costados Del Real Madrid Ante el Athletic De Bilbao Cuando terminó el Madrid Con un 4-4-2 Por no quitar A Cristiano Y a Morata Y a Benzema Para que formaran Dos delanteros Y ayer Me gustaría ver También las estadísticas Porque la última media hora Casi el único recurso Del Real Madrid Campeón de Europa Ante el EG de Varsovia Octavo en la Liga Polaca Era los centros laterales El EG va octavo en su liga Sí Va octavo en su liga Me parece un recurso Muy pobre Y además Incidiendo en el mensaje De Zidane De intensidad Compromiso Mira Si repites este mensaje Una rueda de prensa Así Y otra también De cara al público Pierde cierto peso Porque no tomas decisiones En cuanto al once titular Falta intensidad Falta compromiso Pues quito a esos jugadores Pongo a otro ¿Cuándo no dijo esto Sergio? ¿Lo dijo después del partido Frente a la cultural leonesa? Justo Ante la cultural leonesa Frente a Después del partido Y dijo No tiene que ser solo este partido Tiene que ser en todos O sea que hay intensidad Para jugar contra un segunda B Y no la hay para jugar Un partido de Champions A ver A ver si es que no estaban Los mismos jugadores En el campo De inicio A ver si no era el mismo sistema A ver si es que el problema No está en los jugadores Sino en el banquillo A ver A ver si es que hay que plantearse Yo estoy muy de acuerdo Con lo que ha dicho Sergio Y además hay muchas otras personas Que están absolutamente De acuerdo conmigo Zidane Demuestra Que es Un buen gestor de vestuario Pero que tiene muchas 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 Aunque sepa mucho de fútbol Y aunque haya sido Uno de los mejores jugadores De la historia Muchos problemas A la hora de Ser un estratega Con los jugadores En el campo Me resisto a creerlo Me resisto Yo creo que Es que no tiene nada que ver Una cosa con la otra Yo creo que Zidane puede ser Un magnífico gestor De vestuario Pero con una cantidad De jugadores Determinada O sea Es un gestor magnífico Para 12 jugadores Para el resto no No, no Para el resto no O sea Es que es así O sea Dime si James está contento Si Isco está contento Estamos hablando de jugadores Que pueden ser titulares Sin ningún tipo de problema Los jugadores de relleno En lo que está haciendo Zidane Y es que al final Los jugadores de fútbol Porque estamos hablando Los jugadores de fútbol Son egoístas Y quieren jugarlo todo Hombre Ya Nacho Y empieza Nacho A decir Ahí voy Ya está Nacho Diciendo Por cierto Nacho estuvo muy bien ayer Mira Es que Yo creo que Porque Nacho Yo no lo vi tan bien No sé si lo dices No, no, no Es que lo vi Comparado con Varane Me daba más seguridad Cuando Los cuatro atrás No se les puede criticar ayer Porque es que estaban desbordados Estaban solos Es que no había ninguna condición Bueno, Ková sí que tenía que ir Intentar apagar fuegos Por todos los sitios Pero nunca llegas O sea que El equipo en defensa No la defensa Estuvo horror Estoy cayendo en que A lo mejor La clave de La diferencia Y ha sido injusto Entre el partido del Madrid En León Y el partido del Madrid En Polonia Fue Que a León Se llevaron Artifín Hacía frío Hacía frío Pero Entre fronteras No hay problemas Lo bueno de Artifín Es que Artifín Si puede contentar A todos por igual A todos los cartílagos Claro Tú te lo tomas Y todos los cartílagos Se ven beneficiados Quieres decir Que si en la alineación Del Madrid Hubiera Con el uno El controlitín Con el dos El sulfato Con el tres La glucosamina Porque son insustituibles Con el cuatro La cúrcuma Con el cinco La vitamina C Con el seis El cartílago de tiburón Zidán que escucha este programa Debe pensar Que administrar Artifín A los jugadores Es tenerlos a todos contentos Es que eso solamente Lo puede conseguir Artifín O sea Zidán Tiene que hacer otras cosas Tú eres un gestor de cartílagos Y no de egos Sí, sí, no Es que es verdad Es verdad Tú te tomas las dos por la mañana Y sabes que todos los cartílagos Porque eso va directamente Tú no tienes que hacer nada Eso va directamente a los cartílagos Tú te lo tomas Y sabes que los cartílagos Lo van a asimilar Etcétera, etcétera Y todos van a estar felices por igual Pero es que Zidán No es como Artifín Porque no Zidán no está funcionando Y Artifín sí que funciona Y a Zidán No lo puedes comprar en ningún lado A Zidán hay que pagarlo Pero Artifín se compra En farmacias Herbolarios En la parafarmaciamundonatural.es Y en el corte inglés Y a Zidán no lo encuentras ahí ¿Quieres decir que jamás Calificarías a Artifín Como el enemigo de los cartílagos? Jamás Jamás ¿Y lo de Zidán Te has arrepentido o no? De momento Es que estoy muy enfadado con el Madrid Con sabiduría Estoy muy enfadado con el Madrid Lo ha pagado todo con Zidán Hombre, no Pero es que Zidán A lo mejor hay que pagarlo con él Hoy Pero enemigo, enemigo Tenemos el enemigo Estamos centrándonos en Zidán Y yo te digo Que una vez que Aunque se equivoque el entrenador Si saca al once Que ninguno pensamos Que debe de sacar Y una vez en el campo El jugador tiene mucha importancia Y si tú te dejas las narices En el campo Aunque se equivoque el entrenador Ese partido lo tiene que El otro día Lo dijo Simeone Me he equivocado Pero los jugadores Han rectificado en el campo De hecho Guardiola también Tu amigo Guardiola También lo dijo Dijo Mira No tengo ni idea De cómo jugaba el Manchester City Porque han jugado a la contra Cosa que yo no sabía Y los jugadores me han demostrado Eso no lo dijo Guardiola No fue así como lo dijo Guardiola dijo textualmente Me he dado cuenta De que podemos jugar Al contraataque bien Cosa que no sabía Cosa que no sabía Y los jugadores me han demostrado Que sí Pero eso es distinto A decir que no sabía Pero que no sabía Que podía jugar al contraataque Claro que sabía Que podía jugar al contraataque Y entonces estaba mintiendo En rueda de prensa Es un falso Tres meses después De estar en el Manchester City Pero a ver La cuestión con Zidán Yo he visto Perdona Para los de Manchester City Habíamos desviado la atención Y tú otra vez No, no, no Bueno Rápidamente A ver Los que no he visto Partidos de Manchester City Este año Que han jugado al contraataque Vale Lo digo porque Juan Pablo está esperando A darle paso a los oyentes Ah, los oyentes lo primero Muy bien, Sergio Zidán secundario Eso es Juan Pablo, tu turno Vamos con ellos Sí José Pedro en Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes A ver Vamos a ver Es la primera vez Que hablo con vosotros Soy el admirador De vuestro programa Y de la cadena de radio Entonces no será La última vez Que llames José Pedro Ni que te cojamos Es la primera vez Que llamo Y la primera vez Que he cogido la primera Muchas gracias Por hacerlo Dinos Vamos a ver En primer lugar Quiero un comentario Me parece a mí Que el Madrid Ayer tuvo bastante mérito Porque juega con 10 hombres Porque Cristiano Para mí Ni se le ve Ayer el peor Con diferencia Un segundo José Pedro ¿Qué te ha parecido Lo que ha dicho el oyente Isidoro San José? No, no te cedes conmigo ahora Yo Creo que Este Este oyente ¿Va desencaminado? No, para nada Pero no solamente El partido de así José Pedro continúe Ciertamente O sea No sé Qué tiene que esperar De necesidad para sentarle Es una injusticia Cuando está enchufado Vale Pero bueno Pero si no está enchufado Está mal Es que no defiende Es que juega el Madrid Con 10 hombres Es que lo ve Yo creo que lo ve Todo el mundo Claro ¿Qué pasa? Que no se atreve No se atreve Porque mire lo que le pasó A Benítez Cuando Cuando dijo Nada más llegar Que Cristiano Era un gran jugador Y no dijo Que fue el mejor del mundo Se le echó Se le echó encima La presa Se le echó encima Todo el mundo Y fue el principio Del fin de Benítez Es decir Que Cristiano Ronaldo era el mejor del mundo Yo soy madridista Vamos madridista Madridista Y no se lo puedo comparar Con Messi Es que me duele Me duele Me gustaría decir Que Pero Ser madridista No significa estar ciego Eso en primer lugar En segundo No sé Ayer El Madrid Para mí Tiene que defender La delantera Pero la delantera No defender Corriendo Corriendo La delantera Apoyar al medio del campo La serie del balón Y el medio del campo Apoyará a la defensa Es un acordeón Es un equipo Defender Se aprende Se entrena Yo creo que este equipo No está entrenado defensivamente Para recuperar la pelota El play sin todo Yo no veo que Zidane Sí Empezó muy bien y tal Pero Pero como entrenador Yo le veo muchas lagunas Tienes razón Quien dice No sé si San José ha dicho Muchas lagunas Ha sido más bien polvorino Soy el que se ha cebado Con Pues muchas lagunas Muchos entró bien Tiene Cefesortal Es que se ha ido a la plantilla Pero Le veo con muchas manías De entregador De jugador José Pedro Pero llevamos 27 partidos Sin perder Primeros en liga Vamos a clasificarnos Para la Champions Hemos ganado Supercopa Europa A la Champions Ojalá Ojalá Porque yo Ayer lo pasé Fatal Yo al principio Cuando empecé Con esa alineación Dije Vamos Pero esto ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Al principio empecé bien Pero bueno Claro El partido dura 90 minutos 90 minutos Y Tienen que poner los 4 Pues ayer Lo suyo es Que Uno de los dos no juega 4-3-3 Con Casemiro En Madrid puede prevenir Sin lujo de jugar Con 3 hombres Pero sin Casemiro Tiene 4-4-5 Ahí ha dado una de las claves Gracias José Pedro Yo lo veo Clarísimo eso ¿Dónde lo ves? Pues en Movistar Televisión Juan Pablo ¿Dónde lo ha visto José Pedro Si no en esta cadena? Porque ayer yo volví a ver el tenis Estaba en casa Tranquilamente Pero vamos a ver Luis Herrero dijo que no había empezado Bueno también dijo muchas cosas Ayer tuvo un mal día Luis Herrero tuvo un día ayer nefasto Por eso Es que él es más de horario nocturno Y por eso se tiene que quedar por la noche Lo mejor que hace Luis es Tamparse un poquito a la hora de hablar de tenis Que lo más redondo Vamos Luis Lo más parecido que ha cogido A la raqueta de tenis Es una sartén Es una sartén Y otra que te cebe Si no está Luis Y de pádel ya ni te digo Vale venga O sea que eso Isidoro te va a tocar defender a ti Movistar Televisión La televisión como nunca antes La habías visto Si vamos Isidoro Venga Bueno Después del parón Perdona Víctor Le vienen al Madrid Cuatro salidas consecutivas Un segundo ¿Cómo parón? Ahí este fin de semana liga Y luego la siguiente semana No hay problema Pero una Ahí voy yo Ahí Es que Dani va Va a dar en el clavo Con los sus partidos en casa Correspondientes por supuesto Pero al Madrid le toca salir Al Calderón Al Nou Camp A Mestalla Y a Sevilla De manera consecutiva ¿Qué dices? Eso son Ahí se pueden Bueno Todos los equipos lo tienen Vamos a ver Este fin de semana Hay jornada de liga Marilanes Bueno Además de ese partido Hay otros más ¿Contra quién juega el Barça? Sevilla-Barcelona Sevilla-Barcelona Mira pues el Barça-Palma El Atleti ¿Contra quién juega? El San Sebastián Partidazo El Atleti-Palma también Y el Madrid será todavía más líder Bueno La crisis se habrá acabado ¿Quieres que te diga contra quién? Mira el 6 de noviembre Contra Leganés O sea Domingo a las 12 del mediodía El 19 de noviembre Contra el Atlético de Madrid Vamos al Calderón O sea ¿Volvemos de selecciones? ¿Qué partidos hay de selecciones? Pues es España juega contra Inglaterra Y contra Macedonia Y el de Inglaterra Contra Nación el primero oficial Mira contra Macedonia Inglaterra Ya 11 ¿Contra Macedonia ¿Cuándo? El viernes El viernes El viernes El 11 y el 15 Juega el viernes Y luego el martes Estoy viendo el calendario Que ciudadano como sigue así No se come el turrón O sea jugamos El viernes 11 contra Macedonia El oficial Y luego el amistoso Que supongo Claro Ya empezaremos Que si vas a gastar A los del Atleti Y los del Madrid En un amistoso Días antes de un superdebido ¿Y los fuera o aquí en España? ¿Inglaterra? ¿Fuera el amistoso? Bueno Los del Madrid Los puede desgastar Porque son todos los que no juegan Y ojo A ver lo que pasa con Luka Modric ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya entrena Al mismo ritmo Que Marcelo Y que James Rodríguez Que van a viajar A Polonia Para estar convocados Y se lo va a llevar Bueno Y entonces Después de eso El 19 de noviembre Tenemos la angustia Que es hacer fútbol en radio Sin Liga Y sin Champions Eso es lo que te afecta a ti Al resto eso le da igual Por eso he dicho Tenemos Esa angustia Y luego además Que la gente Cuando no tiene Liga Pues nos llama aquí Que no tengo Liga Que tengo Mono Y después Así de golpe y porrazo Podemos decir que Después de Este partido Liga Este fin de semana El siguiente Es el superderbi Sí Atlético de Madrid Real Madrid Sí Y luego Tres días después Nos vamos a Lisboa A jugarnos las castañas Contra el Sporting Y luego Cuatro días después Contra el Sporting de Gijón Y ya nos colocamos En el 3 de diciembre Que dirá la gente Queda mucho Queda mucho Sí Pero es que el 3 y el 7 de diciembre Juegas contra el Barcelona En el Nou Camp Y recibes en el Bernabé Al Borussia Dortmund Por eso escribía yo ayer En la crónica Libertad Digital Sí, sí Llévate la mano a la cabeza A ti A un sistema de juego En el que no está Casemiro Que se lesionó ya Hace cuanto ante el español Y un día es A gol plan A Otro día es a gol plan Otro día es a gol plan C Y tenemos aquí Que no sabemos A qué juega el Madrid Si no está Casemiro Ayer ¿Quiere probar eso? Vale Pero a mi modo de ver Pierde la oportunidad De dar continuidad A un sistema de juego Y entre otras cosas Lo que perdió ayer Es la oportunidad De sentenciar Tu pase a la siguiente fase De la Champions Y encarar dos partidos En medio de Superderbis y Superclásicos Con una plantilla más relajada Es decir, que si tú Vas clasificado a jugar Contra el Sporting de Lisboa Pero dices, mira Chico, que voy a dar Minutos a tal Y ahora hagamos un pequeño análisis Contra quién ha jugado En Madrid hasta ahora Que digas, vaya pedazo De rival al que se ha enfrentado Contádmelo por favor Bueno, pero ese también Lo llevamos haciendo mucho tiempo Y llegaba a la final Con la Champions Contra el mejor equipo De la temporada Diter, Diter Eso es el pasado Pero contadme Contra quién ha jugado Un equipo bueno No ha jugado Contra grandes equipos Pero lo más complicado Ha sido en Champions Y yo no tengo dudas De que el Madrid En partidos complicados Da ese plus Que todos pensamos El problema del Madrid Es que cuando juega Con equipos Teóricamente inferiores No sé No sé qué le pasa Se relaja O sea, quieres decir Que puede ser más complicado Jugar contra el Sporting De Lisboa en Lisboa Que contra el Borussia En el Bernabéu Hombre, depende de lo que necesites El primer partido Contra el Sporting Va a ser muy importante Porque si gana el Madrid El partido contra el Borussia Se puede ver de otra manera Si pierde el Madrid En Lisboa Imagínate Imagínate Ahí, ahí, ahí Bueno, no quiero imaginármelo La verdad Madre mía Bueno, vamos a escuchar A San Paoli Que ayer ganó El Sevilla 4-0 Está haciendo bien Los deberes Sí, sí, sí Bueno, ganamos Claramente Este partido De Champions En casa Y bueno Que nos fortalece Para todo lo que viene Que solamente Van a ser encuentros Muchos más difíciles Y decisivos Y la verdad Que fue un partido Muy superior A favor nuestro Que nos hubiera permitido A lo mejor Hacer algún gol más Para la futura clasificación Rectificamos la fecha De España No, que es el sábado 12 Pero vamos No, por nada El sábado 12 En Granada España-Macedonia España-Macedonia Ese es el oficial El otro es el apano Y el martes 15 España juega en Wembley Contra Inglaterra Que no sabíamos si era en casa o fuera Y el que gane Se queda con el Peñón Bueno, es un partido A mí siempre me gustan estos partidos Con las elecciones potentes Aunque sean amistosos Inglaterra-España Fuera de casa Sí, sí Lo hacen un miércoles Y no suspenden Liga Yo estaría encantado Bueno, por eso suspenden Liga Por ese Ya, digo Digo Partido amistoso Entre semana Lo que ha dicho Juan Pablo Se suma Que después de recibir Al Borussia Dortmund El Madrid se va a Japón A jugar el Mundialito Ese título A ver si pasa La basura Cuando nos ocurrió Con Ancelotti Que nos fuimos Y nos deshinchamos A ver si ahora es al revés Que nos vamos Y venimos hinchados Ah, pero te acuerdas Que llevamos también Un récord de partidos Sí, sí Pero diferentes O sea, en aquel entonces Madrid jugaba muy bien Disfrutábamos Ganaba con solvencia Tenía un fútbol rápido Fluido Si no recuerdo mal Vertical Había ganado al Barcelona En el Bernabéu Antes de ir al Mundialito Y había ganado Un partido en Champions Es decir Que son victorias que eran Si te digo la verdad No sé si el Barcelona Es de los mejores equipos Ahora mismo Bueno Le veo bastante Bastante flojeras O sea, el equipo Ahora mismo A mi juicio El Atlético Que está mejor Ahora mismo O sea, al que yo no me querría enfrentar Es al que nosotros hemos que enfrentar El día 19 Es al Atlético Y que se le da Se le da especialmente bien Además jugar contra el Real Madrid Sí Sobre todo en finales de Champions Vale, Juan Pablo Pues contra En las finales de Champions Ganar Madrid Es verdad Pero Es perfectamente a lo que me refiero Que les engañen a los jugadores Que le digan Que es final de Champions El día 19 Están tristes todavía Hombre Que Tienes que haber dicho En las finales de la Copa del Rey Pasa al revés Mira, que tenga que salir a defender Y si duro al Atlético de Madrid Pues oye Es lo que lo veis Estoy defendiendo a Sergio No a la Atlético de Madrid Bueno No, no Ahora mismo Vale, vale Tú crees que el Sevilla Se enfrenta El Molinón Y a lo mejor gana Pero vamos Que quiero decir Que el Sevilla empató A uno Ya 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 Pero yo creo que a lo mejor El Sevilla Se enfrenta al Barcelona En el Camp Nou Y no le pasa por encima El Barça Bueno El domingo es lo que pasa El Sevilla El Sevilla tiene un gran entrenador Sí Eso también te da un plus Sí ¿Y el Manchester City? También Ah Como lo has dicho No Digo que El Sevilla Además de tener una gran plantilla Ah Digamos Que a mí San Pablo Te puede Despistar a lo mejor Con una táctica Al Barcelona Bueno Mira Me Estoy Despistar para bien Puedo verlo Qué malo Qué malo eres Tío Ahora Te ha faltado decir Que Zidane hace la alineación Como tú la que ni la tirando los dados Si Zidane está asesorando a Rajoy Para elegir a los ministros Dejadme que diga una cosa Estoy recibiendo muchos mensajes Durante el programa Que por favor Hoy acorte Fútbol es radio Cosa que no hemos hecho Hemos cumplido con nuestro horario Porque saben En el partido popular Que el presidente No se echa la siesta Porque escucha fútbol de radio Que a él lo que le gusta Es el fútbol Y que hasta que no termine Fútbol de radio No va a empezar a llamar A los ministros Ahora sí Y que a las seis Tiene una reunión Con el rey Juan Pablo Pero que antes Tiene que llamar A los afectados Y antes de las siete Tiene que comunicar Empieza a llamar Que yo voy en moto Lo mismo me llama Y no lo puedo coger Bueno Sorpresas puede dar Zidane Ahí está Dará las mismas sorpresas Rajoy que Zidane Enseguida se lo cuento En la tarde de radio Y que ya más El rey No se echa la siesta No se echa la siesta No se etcha la siesta